Buerno de chivo Saca la metralleta ¿Cómo que me dé permiso el viejo? ¿Cómo que sacala? ¿Que te dé permiso el viejo? Mira, viene el rancho el viejo, el verde ¿Eso es lo que sí puede decir? ¿Usted quemaba mota antes o no? La verdad La verdad Este acaba de quemar ahorita ¿Le dije? ¿Pero no me quiso dar? ¿Le di 20 pesos y no me quiso dar? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a cerrar? ¿De que me quiere y le gane? No, le di porque no me quiso dar Este es el pueblo de chivadera Ahorita voy a caer un pichicuernón de chivo también así como el de usted Este es el pueblo plebito Un pueblo plebito lo cargó Sí, es el guerrero Oiga Sí, es el nieto mío, es el nieto mío ¿Pero si es del verde usted o no? ¿Dónde? ¿Del verde? Sí, pues vamos a ver De la noria ¿Es de la tierra? La chicula de la noria ¿La chicula no la conoce? No, pues todo se le diga de la chica de tierra A ver, güey Estoy paseando por la sierra ¿Dónde está por la sierra? Oiga ¿Y era mujeriego usted en la sierra? ¿Era mujeriego? ¿O era burrero? ¿O era burrero? Mi papá, mi papá, era burrero Oiga ¿Era burrita entonces era el tipo que fuera? Bueno, mi papá, ¿dónde está? ¿Es de la nación? ¿Es cierto, oiga? Sí, es cierto ¿Por qué, oiga? Porque te recargan Voy a quitar la sierra Nueva, ¿deja? Viega ya, no Gracias Nueva Nueva Mira, este es loco Va a recoger la paraguena Porque ya se le acabó la hora Oiga, pero Mi papá dice que Cuando Él Él Andaba sobre las burras Sobre las chivas Y luego dice No hombre, tengo una chivita bien ingrida Dice Y luego dice Mejeje Me anda hablando Dice Me anda buscando Yo tenía una mulita Yo tenía una mulita Una mulita Prieta Prieta Y cada cuando ¿Y cada cuando se la echaba? Y cada cuando se la echaba Y se le pone el pechito Lo oyó su papá Tirando piquetes Tirando piquetes La estaba bien clavada La pinche burra ¿Y su papá? ¿Se la quitó? Oiga, se la quería bajar a usted ¿Se la quería bajar para él? ¿No tanto por quitársela? Es el primer amor y nunca te deja Y no pide dinero, su papá Dice, ni me pido dinero Ni me pido dinero Ni comida y ni mecela como las viejas Esta pinche vieja mecela más que la burra Oiga, pero si es verdad entonces De que los rancheros se cogen a las burras y a las vacas O es puro mito Con las burras comenzó Alcabez con las mula Con las mula y las chivas En serio Oiga, y cochi, gallina Oiga, yegua, cochi, gallina Perra Ah, gallina de mi mamá En el rancho ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Gallina de mi mamá Esa es gordota, pues No se ve ¿Qué tú no estás haciendo? Mamá, nada ¿Y qué es lo que te pilla la gallina? Ah, está poniendo la gallina Oiga, pero dice que si un humano se echa una gallina la mata, ¿no? La destroza, ¿no? Se muere, ¿no? No, pero es el pato Ay, papá Le decía el cinco patas, ¿usted o qué? No, no, no ¿La oí? Buera chingada Oiga, le decía el cinco patas a usted Ya 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 Ahí estuvo ya Arre pues Y es cierto, oiga, es pura mentira Yo no, yo no estoy diciendo que las caras son de la niña Oiga, pero es verdad eso o es mentira? No es mentira, es verdad eso ¿Tú de qué ha hecho esto? Somos nosotros de la Chicula de la Noria Para el lado del Kelita y la Sábila Y agarraba morra para allá o no? Yo no me aprento de ellos, yo de ellos Pero también arremangó No, no le gustó esa cacacaba Eso sí Yo no me aprento de ellos Pero por ninguno, oiga Así como tú eres viejo me encantan Oiga, pero si viene un hostito y le dice Le voy a dar 10 mil pesos Pero... Métame la verga que le diga Tú estás genial Jajajajaj Oiga, ya viendo el billete va, oiga Onde? Ya viendo el billete va Oiga, ya viendo el billete va Oiga, ya viendo el billete va Pues sí, lo que digo Como todo Como todo No, pero hay que mover Oiga, ya viendo el billete va Mira, me caigan los tomates en el doctor Esto lo cierro yo Si que dicen Esto lo cierro yo Mira, que este tipo de naranja ¿Qué es? Pero ¿se los vende la gente o que? No, pero es que es que es que es Chihuacu No, a veces yo traigo la madre No, se los pongo en el pichihuaco Hoy de mañana Me cayó ahora en la mañana Y le tiré un postazo Y le voy a poner en el agua ¿Porque? Me estaba comiendo los tomates ¿Dónde vive aquí en Madatlán? ¿Dónde radica? ¿De Durango? ¿De dónde? ¿De la Sierra de Sinaloa o la Sierra de Durango? ¿De Durango? ¿Para lado de...? ¿Para lado del tecomate? ¿Para qué lado? ¿De qué? ¿De esa casa se tenía estudiando? Es un estaron abandonado, de Soria, infantes... Soria, infantes, feta de perros, infantes... ¿A poco sí? ¿Cómo está? ¿Está buena o no? Bueno... Es una chavoata extra... Buenísima Puede ser vienes a bella o vienes a bella... Sí Yo soy buena gente, me llevo amaldado, me da dinero, me estoy teniendo, me he pagado. Y eso es, ¿cómo te pusiste? Hacer este pequeño rancho aquí en el centro de tu abuelo. Oye, a ti le gustaba a mi abuelo, a Pedro. Oiga, dicen que también Pedro Infante era mañosón, ¿verdad? Que era bien burrero también, dicen. Me acabó la subida. El catajotito más remangó, dicen. No, es una mujer, pero la acompañamos. ¡Ella! ¿Cómo te pusiste, compañero? Oiga, y antes, en su juventud, ¿había mucho goto antes? Ustedes no habíais. Pero dicen que antes no habíais. No, pero ahora hay más fuertes. Nomás que ahora ya está permitido por la sociosociedad, pues. No, porque está muy lindo de tu abuelo. La neta. ¿Por el foco? No, porque se... Por razón. El que era hombre se volvió gay. Sí o no, oiga. Sí o no, oiga. Oiga, pero... ¿Aquí en Mazatlán usted vive o vive allá en la sierra? No. ¿Vive aquí en Mazatlán o en la sierra? No, muy bien. No, muy bien. Muy bien. Ah. ¿Y marihuana no sembra allá? También, vean, sembraba. Sí. Calgato. 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 Tiene finta de asesino usted, oiga. De esos matones de allá de la sierra. Con una chispeta más de asesino para decirlo. Pero si mató cabrones para allá, para su... Si mató gente para allá. Si mató gente para allá. No. Pura burra. Pura burra. Pura burra. Oiga, pura burra y la dejaba viva. Jajaja. Jajaja. Vean a ver. El que... El que de... Oiga. El que se ríe y se acuerda de su locura se... Se acuerda. De su bondad se acuerda. De su bondad se acuerda. Yo persigo una moto de cerca. Oiga. Oiga. Desde los cuantos años fuma usted? ¿De dónde? Desde los cuantos años fuma? La verdad no se ha hecho. Y nunca ha dejado el cigarro. Si, el cigarro lo vamos a decir. ¿Cuantos años tiene usted? No. Porque la verdad yo me cuido. Porque yo me llevaba el ajero. El 12 años. Marar. 10 años. Pero, ¿cuantos años tiene usted? 82. 82. 82. Yo le ayudaba que... El 12, con el tabaco. Oiga. Y cuando... Abajo en el ayadí. Abajo en el ayadí. Yo estaba dándole a la papa. Al veracito. Y al frijol. Pero 3, 3, 3. Oiga. Oiga. Es cierto que cuando... Cuando uno deja de fumar. Se siente más mal. Se siente más. Si. Porque ya está en la droga ya. Ah, bueno. El día está descahuacado. Mira. Un bote, un bote para la sed. Thank you very much Sinaloa. Es todo, mi chica. Ah, no mal viejones. ¿Ahí va a estar dando videos? Ay, no mal viejones. ¿A las morras que están allá? Bien buenas. Para que las vean. ¿Ah? ¿Era picador? ¿A qué hacía el hombre picador? Yo oiga cuando estaba en la escuela le levantaba las palas de la morra y me iba corriendo. Claro que si yo estaba acá, ¿cuándo me alcanzaba nunca? Si, es que yo estaba acá. ¿Qué hacía? Es que yo estaba acá. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Se orbeaba la morra en el río. 15 morras. 15 morras. Se llevaban al agua. No, le he ganado de las morras. ¿Se subía a un árbol? No, las ropas y le toñaban los montajes... ¿Y bicholas? No, 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 no. ¿Y usted sorreándola? Es que no pasó, ¿no? No tenía, pero no le hablaba. Ya me hizo otra vez, me llamaba. y nunca la nunca lo vieron bien bien escondido está el cheque juntando la mesa y le gustaba oiga y le gustaba a ella o no oiga y le dolió la gacetada o no? oiga y le dolió la gacetada o no? bien nada no, no hay que hacer un cachete rojo por pícaro ese que esta la morra esta la morra esto es lo que le dije le dije yo ya voy esta la morra ahorita voy contigo vamos vengo llegue a ver en el que aquí te queremos te queremos violar que le diga te vas a hacer lo que nosotros sigamos ándole lo que puedo hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!